¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes y me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de la UNAM Responde, este esfuerzo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y de esta televisora para llevar hasta ustedes a la ciudadanía toda la información que se va generando en torno a esta pandemia, a esta emergencia sanitaria ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Como sabemos, nuestra universidad sigue trabajando desde centros, institutos y facultades a través de toda su comunidad para brindarnos toda la información en torno a qué hacer durante esta contingencia y enfrentarla de la mejor manera y también sobre algunas propuestas de lo que sucederá cuando nos vayamos reincorporando a nuestra vida cotidiana. En este sentido, hoy hablaremos de cómo impacta esta contingencia en el tema de la educación y para ello platicamos con uno de nuestros especialistas, se trata del doctor Ángel Díaz Barriga, quien es investigador en mérito del ISUE, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de nuestra Universidad, un tema que sin lugar a dudas afecta a buena parte de la población y que tenemos muchas dudas que seguramente el doctor nos ayudará a ir resolviendo con su experiencia. Por supuesto, también tenemos Culturas, es viernes de Buenas Noticias con Flavio, así que no se las pierdan. Y bueno, comenzamos invitando a todos ustedes a que hagan este programa junto con nosotros, háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y comenzamos este programa con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, estamos en fase 3 y de acuerdo a las voces y a las autoridades de nuestro país, comienzan quizá los días más complicados de esta contingencia ocasionada por la enfermedad de COVID-19. Vamos a ver un panorama con voces y cifras más recientes. Es un crédito a micronegocios que tienen de dos a tres empleados, ojalá pudiéramos dar más, estamos hablando de 500 millones de pesos de inversión de la ciudad para apoyar en este momento de emergencia y se va a complementar para otros microempresarios con el apoyo que está dando el gobierno de México. Ya surgieron los que no son solidarios, que no son honestos, los malos mexicanos que empezaron a intentar hacer negocio y hacer más que negocio, hacer un fraude con estos créditos. Hay cuentas de Facebook, mensajes de WhatsApp, páginas de internet que empiezan a poner por motivos de COVID, tienes un bono de 25 mil pesos. Hoy más que nunca hay que ser solidarios y responsables. A todas y a todos nos toca velar por las fuentes de empleo y la cobertura médica para proteger los ingresos y la salud de las y los trabajadores ante la pandemia del COVID-19, tal como lo están haciendo con enormes esfuerzos la mayoría de los empresarios de nuestro país. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Entonces, vamos a hacer un llamado para que se asista a los hospitales en donde se tienen camas, donde se tienen ventiladores, donde se tienen médicos, donde no hay saturación para que no haya espera, pérdida de tiempo, que es importantísimo para salvar vidas. Ser solidarios, actuar responsablemente y principalmente no bajar la guardia en estos días de contingencia, aún en los países donde se registran menor número de casos. Vamos a ver cuál es el panorama en el resto del mundo. A nivel mundial, se registran un millón de pacientes recuperados de coronavirus. Rusia registró un número récord de nuevos casos por tercer día consecutivo. 7.933 personas más dieron positivo a coronavirus. Brasil reportó un aumento récord de 7.218 casos confirmados en las últimas 24 horas. Alemania informó 1.639 nuevos casos, sumando más de 160.700 infecciones en el país. La provincia china de Hubei reducirá su nivel de respuesta de emergencia a partir del sábado. California cierra las playas del condado de Orange después de que multitudes abarrotaran la popular costa el fin de semana pasado. Malasia permitirá la reapertura de la mayoría de las empresas a partir de la próxima semana. Catar informa 687 nuevos casos, sumando más de 14.000 infecciones en el país. Filipinas disminuye restricciones por coronavirus, a pesar de que el número de infecciones y muertes continúan aumentando. Turquía registra 2.615 nuevos casos, elevando el número de infecciones en el país a más de 120.200. Sudáfrica comienza a aflojar gradualmente su estricto bloqueo por coronavirus. Así la situación en el mundo y mientras más información tenemos, es normal que sigamos teniendo también cada vez más dudas. Para ello nos ponemos en contacto con el doctor Carlos Rosales, que nos habla, por ejemplo, de qué hacer en caso de tener algunos síntomas. Lo escuchamos, doctor. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Seguimos en la UNAM Responde tratando de resolver las dudas de nuestro público. Se nos ha preguntado, si bebo mucha agua, ¿se diluye el virus y ya no me enfermo? No. Beber agua, lo hemos comentado, es muy bueno para la salud en general, pero beber mucha, mucha agua no va a diluir a ningún virus dentro de su cuerpo. No. Si usted se infectó y desarrolla síntomas, tiene que ser atendido por un médico. No. Beber mucha agua no le va a eliminar el virus. Nos preguntan también, ¿qué debo hacer si yo no tengo síntomas, pero estuve cerca de una persona enferma y sospecho que ya estoy contagiado? Bueno, si usted sospecha que pudo haber sido contagiado por una persona que tenía síntomas de gripe, lo que debe hacer es aislarse. Usted solo regrese a su casa y espere por unos días a ver si desarrolla síntomas o no. En el caso de que hubiera sido realmente contagiado, lo que usted tiene que hacer es prever el contagiar a otros. Entonces, el aislarse voluntariamente en su casa es la mejor medida en lo que vemos si se desarrollan síntomas o no. Recuerde, hay personas asintomáticas que pueden transmitir el virus. Una persona, Ofelia, nos dice, soy una mujer de 50 años con diabetes y asma. Si me infecto, ¿me voy a morir? ¿Debo entonces ya preparar mis asuntos? Bueno, definitivamente hemos comentado que todas las personas pueden ser infectadas, pero hay que recordar que solo una fracción pequeña de los que se infectan desarrollan síntomas graves y algunos fallecen, pero son muy pocos en comparación del número de infectados. Entonces, no se preocupe, si usted se infecta, tiene muy buenas probabilidades de no fallecer. Más aún, recuerde que entre los que fallecen son más hombres que mujeres. Entonces, no se preocupe de más y cuídese, siga las instrucciones de sana distancia y extrema higiene. Y con eso es suficiente. Muchas gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Pues sí, sigamos con estas indicaciones y no bajemos la guardia. Bueno, hablemos ahora de la educación, que es un derecho de todos los mexicanos y que con esta contingencia ha visto modificada la forma de enseñar, de aprender y lo que implica también varios retos en el sistema educativo de nuestro país. Para hablar de este y otros temas, me da muchísimo gusto saludar al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y quien ha sido profesor de esta universidad por muchos años. Doctor, buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros en este espacio de la UNAM Responde. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Doctor, pues comencemos. Una de las primeras acciones cuando se dio a conocer este tema de la contingencia y de la pandemia en nuestro país fue precisamente el de la educación y bueno, fue a partir del 23 de mayo, del 23 de marzo, perdón, que las escuelas se cerraron. ¿Cuál es el panorama de la educación hoy en día en nuestro país en relación con esta contingencia sanitaria? Mira, yo diría que es la primera ocasión en nuestra historia y probablemente en la historia mundial que se suspenden masivamente las actividades escolares. Te daría un dato nada más. Un millón, mil trescientos setenta millones de estudiantes, esta pandemia los ha llevado a su casa y los ha dejado sin escuela. Entonces, todos los sistemas educativos, y ya refiriéndome al sistema educativo mexicano, estamos en la necesidad de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer frente a la educación. Yo creo que no hemos hecho la pregunta adecuada, porque la pregunta que se ha hecho es cómo seguimos con los planes de estudio o cómo seguimos con las clases o cómo seguimos trabajando con los alumnos y les pedimos que sigan haciendo una carpeta de experiencias o que tengan contacto con sus maestros, etc. Me parece que la pregunta tendría que ser otra. ¿Cuál es el papel de la escuela y hasta dónde la escuela no está cumpliendo su papel, se ha alejado de su papel? Porque la escuela tendría que ser el espacio, ciertamente, de formación y aprendizaje, pero donde el estudiante aprende lo significativo para su vida. Entonces, yo veo como un cierto error el decir que siga el plan de estudios como si no hubiera pasado nada. Ha pasado y ha pasado mucho. Y lo que ha pasado es hay una pandemia global. Entonces, pandemia global podría convertirse en objeto de estudio y de aprendizaje de todas las ciencias y de todos los grados que estudian los estudiantes en la escuela. Efectivamente, doctor, esta pandemia obliga a replantear las formas de aprender y de enseñar. Y en este sentido me gustaría que nos hablara también de las posibilidades, de las herramientas y de la efectividad de tener una educación a distancia, porque es posible y sucede en algunos grupos, tanto en nuestro país como en distintos países y en universidades importantísimas. Entonces, me parece, si hablamos de este tema, de cuáles son las posibilidades y las herramientas, porque también hay ventajas en esta transformación. Bueno, primero yo diría, en el caso mexicano, estamos trabajando con tres estrategias. Educación a distancia digital o mediada por tecnología. Educación a distancia por televisión educativa y educación por radio. O sea, si bien se le ha dado muchísimo más, yo diría, reflectores a la parte digital, a la parte de tecnologías, me parece que es la que en este momento tenemos menos condiciones para desarrollar. Esto es, no se trata de colocar a un profesor de un lado del monitor y pensar que del otro lado van a estar estudiantes escuchándolos. Eso lo sabemos hacer en el salón de clases. Eso no sirve cuando utilizamos el medio tecnológico digital. La pregunta es, ¿México está capacitado? Yo diría, no necesariamente la respuesta sería sí, porque saber moverse en una computadora, saber usar determinados programas en una computadora, no habilita a una persona para hacer trabajo de educación digital. Yo pondría un ejemplo. Las universidades mexicanas, que es donde se ha desarrollado un poco más el tema de la educación a distancia digital, en realidad nunca hacen un curso con una persona. Siempre es un especialista en la materia, en biología, por ejemplo, un especialista en didáctica, que aborde el tema de cómo graduar el proceso de aprendizaje del sujeto, y un especialista en manejo de diseño tecnológico. Y si no se juntan estos tres especialistas, no se logra hacer un programa mediado por tecnología a distancia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Poner profesores frente a la computadora y ponerlos a dar clases. Y esto para los alumnos, no tenemos una investigación consistente en este momento, pero lo que aparece en las redes sociales es que los alumnos dicen es muy aburrido. Esencialmente, doctor, lo que está mencionando es que falta un proceso de planeación para que esta educación digital cumpla su objetivo. No, yo pienso que este tendría que ser un proceso de formación de mediano plazo. La CEP, pienso que aquí nos está medio engañando, porque dice, con Google Education, yo lo que voy a hacer es preparar a los maestros del mes de abril al mes de noviembre. Me parece perfecto que hagan un modelo de preparación de los maestros, pero los maestros que están trabajando en línea ya están trabajando en línea. No sé si me explico. Sí, 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 sí. O sea, nos sorprendió la pandemia sin que tuviéramos una propuesta, sobre todo para educación básica, de educación digital bien formulada. Y lo que se está haciendo, quizá algunas escuelas privadas, esto habría también que separarlo, quizá algunas escuelas privadas que ya tenían un manejo de tecnologías y donde los alumnos en su casa tienen conectividad y tienen computadora, pueden avanzar un poquito más en esto. Pero esto lo que crea es más desigualdad social. O sea, finalmente cuando... Tenemos pocos estudios. Aquí cuando la CENTE, la sección 9 del sindicato, hizo una encuesta a nivel de la Ciudad de México, encontró que solo el 27% de los estudiantes tiene una computadora conectada en su casa. Pero que solo el 57% de los profesores dice, yo tengo formación básica para manejar algún programa como Word, como Excel, etc. Y solo el 1%, casi el 2% dice, yo me he formado para trabajar digitalmente. Entonces, estamos ante, digamos, un proyecto de la SEP que entiendo la presión de la respuesta, pero que es una respuesta inadecuada para la realidad del país que tenemos. Doctor... Si tomo otro... No, termine, perdón, adelante. Si tomo otro estudio del Fondo Consultivo del CONACYT, lo que plantea es que solamente 20 mil hogares en México tienen computadora con conectividad. O sea, pensar que nuestra salida hoy es de educación digital es falso. Exactamente. Me parece muy importante que toquemos este tema de la desigualdad social y de la familiarización que tengamos tanto con la tecnología en la ciudad y en las comunidades rurales. Pero antes de llegar a esta diferencia, me parece que podemos hablar de tres grupos que están involucrados en este tema de educación a distancia. Por un lado, son los profesores, por supuesto los alumnos, pero también los padres de familia. Comencemos por uno de ellos, doctor. ¿Le parece a los profesores? Los profesores lo que hoy se sienten es recargados de tareas, recargados de trabajo. Se les ha dado la tarea de atender a los alumnos. Hay quienes han podido, porque esto, digo, es muy de redes sociales, no hay un estudio sistemático, pero hay quienes han podido formar grupos de WhatsApp con padres de familia y ahí estar enviando y recibiendo tareas de los estudiantes. Hay quien puede comunicarse por alguna vía con los estudiantes y hay quien utilizó la semana del 13 al 19 de marzo para dejar tareas a los alumnos y los alumnos están trabajando en torno a ellas. A los profesores, a algunos se les está pidiendo que den la clase por televisión o que den la clase digital. se sienten de todas maneras abrumados porque ellos mismos se dan cuenta que no es el medio de trabajo o que no es el medio acostumbrado al trabajo para el trabajo que realizan y que estos medios digitales podrían apoyarse en otro tipo de documentos, de versiones, de programas, videos, etc. Esto por el lado de los profesores, evidentemente se están adaptando a una nueva forma de enseñar que impacta directamente en los alumnos. Doctor, háblenos de este bloque. Los alumnos en general, lo que yo he encontrado en las redes sociales es que están recargados de tarea. Pareciera que un programa en línea es presentar una clase, dejar una lectura y hacer 20 preguntas. Y entonces los alumnos están con cada clase acumulando preguntas que incluso los que están en televisión dicen no alcanzo a anotar todas las preguntas que están dictando en el televisor. Esto lleva un poco a comentarios de padres de familia, porque los padres de familia dicen es que ahora veo a mi hijo tener que estar resolviendo preguntas por más horas que realmente las que tenía cuando estaba en la escuela. Esto significa que hay más aprendizaje, honestamente, yo lo dudo. Yo lo dudo porque en este contexto, en realidad, la preocupación de la autoridad educativa ha sido cumplir con el plan de estudios. Y pienso que lo que tendría que haber hecho la autoridad educativa sería impulsar un trabajo de proyectos, de proyectos bajo la pregunta cómo surgió el COVID, qué significa el COVID, qué problemas ha creado a nivel económico, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones familiares, a nivel de ciencia. Entonces, decimos que en la escuela los alumnos aprenden ciencia, geografía, historia, español y que aprenden matemáticas. Podríamos mostrar que si la CEP hubiera armado un gran proyecto que se podría llamar pandemia COVID, las casas podrían trabajar, los hogares podrían trabajar, el niño que está en tercero de primaria con el niño que está en primero, segundo de secundaria, con diferentes niveles, pero en un mismo proyecto. No sé si me explico. O sea, las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño de tercero de primaria son más simples que las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño que está en segundo de secundaria. Pero los dos hermanos estarían trabajando en conjunto y el proyecto sería un proyecto de hogar, en donde podrían consultar lo que puedan en redes, lo que puedan con sus adultos, lo que puedan que capten en radio o en televisión. Y cuando digo en ciencias, bueno, para geografía sería una cosa excelente. O sea, cómo ha impactado los diferentes países, cuál es la población, cómo afecta la economía de esta población. Para historia también da para muchísimos temas. ¿Cuántas pandemias ha habido en el mundo? ¿Por qué esta pandemia es distinta a otras pandemias? Para matemáticas, para aritmética, un niño de tercero de primaria puede hacer operaciones básicas bajando números de cuántos enfermos, etcétera. Un estudiante de secundaria probablemente tenga que hacer trabajos más estadísticos o incluso conversión de temas aritméticos a temas algebraicos. O sea, yo pienso que faltó creatividad aquí por parte de la autoridad educativa para pensar que lejos de pensar que el plan de estudio se debe cumplir, lo que habría que pensar es la pandemia es una oportunidad distinta de aprendizaje. Pues con esto nos quedamos, doctor, y cerramos este primer bloque de entrevistas. Seguiremos platicando con usted después de una pausa aquí en la UNAM Responde sobre todas estas implicaciones y los retos que implica el coronavirus para la educación en nuestro país. Así que agradezco que nos permita unos minutitos y ahora hacemos una pausa aquí en la UNAM Responde y los dejamos con un adelanto de lo que podrán ver este domingo en un capítulo nuevo de Vindictas, este programa que nos acerca a la vida y a las historias de mujeres que no necesariamente han destacado pero que tienen una participación importante dentro de la historia de las artes en nuestro país. Volvemos con más información aquí a la UNAM Responde. No te vayas. Les invitamos a nuestro próximo programa de Vindictas Artes Escénicas con dos grandes invitadas, Clarisa Maleiros y con Juliana Flesles desde la virtualidad. Y también nos va a acompañar pues Abel Castro como una crítica del teatro. Les recordamos la invitación todos los domingos 20 a 30 horas en TV UNAM. Ya estamos de regreso en la UNAM Responde y ahora vamos con información que se genera en torno a la ayuda que nuestra universidad ofrece durante esta pandemia. El doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vígers, hizo entrega de los primeros 4,500 kits de protección para médicos y médicas residentes e internistas que atienden a pacientes con COVID-19 en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. La meta es repartir 4,500, 4,000 paquetes a instituciones de educación superior y de salud. El rector de la UNAM agradeció el apoyo de la Facultad de Medicina y de la Fundación UNAM por pensar en esta iniciativa que ayuda a quienes arriesgan su vida todos los días en beneficio de la ciudadanía en general. Por supuesto es el apoyo a los médicos que es importantísimo, lo hemos mencionado en este programa, tener equipado y protegido a este primer frente que es el personal médico de nuestro país. Y bueno, esta no es la única iniciativa que ofrece nuestra universidad. ¿Les parece si enseguida escuchamos a la licenciada Araceli Rodríguez, quien es directora ejecutiva de Fundación UNAM y tiene distintos programas para lograr que esta ayuda llegue a quien más lo necesita? Escuchemos. Este es un programa fuerte que estamos impulsando porque la UNAM, la Facultad de Medicina, tiene 12,500 residentes que están en hospitales públicos y pues que les está haciendo falta protección contra el coronavirus. Entonces la Fundación UNAM junto con la Facultad de Medicina unieron esfuerzos para conseguir fondos para apoyar a estos estudiantes. son como les digo, 12,500 estudiantes, los kits cuestan aproximadamente 314 pesos y cada tercer día estos kits tienen que ser renovados. Entonces pues el dinero que se necesita es mucho. Y estamos haciendo una labor fuerte para apoyar y proteger a estos médicos residentes para que ellos no se contagien, puedan hacer bien su trabajo, apoyen a la población y no contagien a su familia. ¿Cuándo comenzó este programa de la Fundación UNAM y cuál ha sido la respuesta a este llamado? La respuesta ha sido muy buena, empezó hace semana y media y hemos tenido una respuesta muy generosa por parte de la gente. Nosotros tenemos, bueno, pues parte de nuestros objetivos es ser muy, muy transparentes. Nosotros damos informes exactamente de qué se hacen con cada peso, a dónde llega, a quién le llega, a qué hospital llega. Este, nosotros procuramos ser muy claros para que las personas que donan estén tranquilas y sepan que su donativo llega a donde tiene que llegar. Licenciada, ¿cómo una persona que quiere donar, cómo lo puede hacer, a dónde tiene que buscar esta información? Sí, yo les sugeriría que entren a la página de Fundación UNAM porque ahí están todos los datos y también hay un botón rojo que se puede donar y que es muy fácil donar ahí. Se pueden donar en dos bancos. Ahora también nos hizo el favor en bursa de subirnos a sus cajeros. A partir de hoy estaremos a nivel nacional y tenemos, bueno, estamos en Banco Inbursa, en Banamex y el botón de dona que está en la página de Fundación UNAM. Entonces yo les pediría, les sugeriría que entren a nuestra página de Fundación UNAM, que es fundacionunam.org. Para finalizar, licenciada Araceli, ¿hay algún otro tipo de acciones de apoyo que se está realizando por vía de la Fundación UNAM en estas épocas de pandemia? Sí, por supuesto, estamos también impulsando, ayudando a la Facultad de Química que también están recaudando fondos en un proyecto para la investigación que están haciendo ellos sobre COVID, para sacar detectores rápidos y hacer estudios sobre lo que es el COVID. ¿No? Pues ahí está una posibilidad de colaborar y también la colaboración entre distintas instituciones universitarias a través de Fundación UNAM. Y ahora hablemos de cultura, comienza un nuevo mes y el programa de actividades de Cultura UNAM en tu casa se renueva, pero también continúan vigentes algunas otras que ya conocíamos de esto. Y más nos habla Anel enseguida. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Le tengo muchas recomendaciones y voy a empezar por platicarle que Descarga Cultura tiene varios estrenos. Una de ellas es la conferencia El Lector Secreto, el elogio del traductor del argentino Alberto Mangel en el que habla de cómo es que la traducción es uno de los actos más íntimos de la lectura y de la reescritura. No se la pierda. Igual que estrena también el cuento El frío que no llega de Tununa Mercado. En este cuento nos narra de su regreso a Argentina después de una década de exilio en México y esto está en el marco del ciclo de Vindictas. Así que no se lo puede perder. También tenemos como estreno Poemas de los heraldos negros del peruano César Vallejo que quizá marque este poemario El fin del modernismo y una nueva poesía mucho más íntima y la voy a disfrutar esta lectura de poemas en voz de Hernán Bravo Varela nuestro director justamente de periódico de poesía. Así que me parece que es imperdible y también se estrenan en Cultura UNAM en directo algunas de las series de muchos pensadores contemporáneos entre ellos la de Royer Chartier así que no se lo pierda esto es en Cultura UNAM en directo. Como fue el día del niño el día de ayer todavía tenemos algunas cosas que ver y disfrutar este fin de semana entre ellos Libros UNAM presenta a varios cuentacuentos entre ellos Janet Panofsky que va a presentarnos Lulú o la flauta mágica igual que Crónicas del Volcán de Jaime Sabines y al tiempo Nacho Casas nos presenta una lectura de El Huésped de Amparo Dávila esta potentísima escritora que recientemente lamentablemente falleció y nos narrará también Nacho Casas cuentos de Jorge Ibarguengoitea y tres cuentos de Monterroso. Por otra parte les recomiendo que disfrute y vea la oferta cultural de cursos académicos con valor curricular ese es el caso por ejemplo de un curso al que nos invita a la Filmoteca de la UNAM que se llama Historia del Cine Moderno y Contemporáneo que va a ser los lunes y miércoles a las 5 de la tarde durante el mes de mayo los informes en redes.filmoteca.gmail.com en el mismo sentido la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes nos invita a un curso que se llama Derechos Humanos Democracia y Gobernabilidad después de la pandemia esto será del 5 de mayo al 4 de junio la información en la Cátedra Mandela aquí en este fin de semana en TV UNAM tendremos como siempre una muy buena programación le recomiendo hoy viernes que a las 19.30 horas vea el estreno de Levantamiento con el capítulo 1 El Nacimiento esta es una serie de 4 capítulos en donde el cineasta francés Cédric Turb nos habla sobre los levantamientos sociales o revueltas que pueden cambiar el curso político de las naciones como el mayo del 68 en Francia o la primavera árabe en el 2010 y como cada sábado primero de mes aquí en TV UNAM presentamos Teatro Universitario a las 10 de la noche así que lo invitamos a una noche de teatro con el apego de Emiliano Dionisi una puesta en escena que nos muestra como al final del camino casi nunca sabemos cómo ayudar a los que nos necesitan vea la actuación de Miguel Pérez Enciso Guillermo Revilla y Alejandro Piedras y el domingo a las 9 de la noche vamos a tener algo muy recomendable pensadores contemporáneos con el historiador y periodista Lorenzo Meyer entrevistando al premio Nobel de Economía Paul Krugman donde expone su visión acerca de los grandes temas que actualmente atañen a las relaciones entre México y Estados Unidos disfrute su fin de semana quédese en casa tenemos toda esta oferta para usted visite Cultura Uname en Casa y vea y disfrute lo que más quiera así que yo lo veo el lunes con más recomendaciones hasta pronto y ahora el equipo de No Memes nos acerca a la visión de un fotógrafo que se debate entre dos mundos vamos a conocerlo ¡Gracias! 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 Si tienen grabados esos momentos luminosos de creatividad en la cuarentena envíenos sus videos a ArrobaNoMemes queremos ver el talento mexicano Ya escucharon a Dani Quino a quien pueden seguir en la programación de TV1 y es momento de hacer una pausa pero antes los dejamos con un adelanto y otra recomendación para quedarnos en casa se trata de Encuadre Iberoamericano que pueden disfrutar durante este día en la programación de TV1 No se vayan esto es La UNAM Responde Desde hace ya tres meses vivimos una situación muy particular en el mundo una situación de la que el cine su industria y su difusión no se han salvado En esta emisión de Encuadre Iberoamericano hablaremos de varias películas y muestras de cine iberoamericanos que se han estrenado directamente en plataformas digitales Haremos una revisión de películas que suceden en prisiones o en enclaustramiento y cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia y los invitamos a la nueva emisión de Encuadre Iberoamericano Por TV UNAM Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde y vamos con información en torno a la ayuda psicológica que ofrece precisamente la Facultad de Psicología y de esto nos habla el maestro Jorge Álvarez Escuchemos Para platicar justamente de manera muy general de qué se trata esta Brigada Nacional de Atención Psicoemocional que se ha lanzado apenas en estos días recientes Sí, mira esta brigada bueno la venimos trabajando para charlatar esto empezó a funcionar el día de ayer hay un número telefónico con un grupo de operadores en línea que atienden llamadas de la gente que no le está pasando nada bien que tiene alguna angustia que está con alguna cuestión que no termina de entender ahorita en el encierro que está mucha gente o que pues se ha visto alterada en su vida diaria por todo lo que conlleva todo esto hay gente que tiene que convivir más del tiempo que regularmente tenía con sus familiares o que tiene que estar en un encierro que no le permite hacer su vida cotidiana salir a hacer lo que tiene que hacer a trabajar estudiar a convivir socialmente a ir a algún evento cultural a un evento deportivo a alguna cosa sí pues ahorita no hay nada de esto y entonces esto a muchas personas pues las altera les da muchas muchos comportamientos como pueden ser que se apaniquen de esto del ataque de pánico famoso hay gente que se deprime hay gente que agrede más de lo inusual porque no estaban acostumbrados a esto y entonces se vuelven excesivamente agresivos suena muy agresivo muy intolerante claro pero es algo que les sucede a las personas cuál es el procedimiento para una persona que se pone en contacto a este teléfono sí mira hay que llamar y el teléfono es la brigada nacional de atención psicoemocional a distancia por COVID-19 aquí tenemos dos instituciones o dos lugares que son los con los que promovimos esta iniciativa por un lado está psicólogos sin fronteras México y el centro de intervención en crisis que es el de la facultad de psicología de la UNAM y ahí lo que tenemos es un grupo de operadores en línea para escuchar tu queja para escuchar tu angustia para escuchar tu malestar y para en muchos casos brindarte una orientación muy puntual tenemos un directorio de lugares donde le pedimos a la gente que si es el caso llame por ejemplo personas que sienten que hay mucha agresión en el núcleo familiar o que no se puede que alguien si está agrediendo o está haciendo cosas inapropiadas pues entonces va a haber teléfonos de refugios va a haber teléfonos para poder tener una consulta inclusive de tipo jurídico y si requiere aparte de la orientación una situación de tipo psicológico más profunda tenemos todo este directorio donde podemos referir a la gente ya para tomar propiamente una sesión de atención psicológica perfecto lo que nosotros hacemos es contener escuchar orientar y en el caso derivar hubo algunos algunas llamadas que duraron más de 20 llegaron hasta una hora algunas de ellas porque la gente empezó a hablar de cosas que no la puedes cortar de repente claro a qué cosas me refiero a gente que tienen la idea pues de atentar contra su vida claro y entonces bueno pues recibes esta llamada y no le vas a cortar oiga y se le acabó su tiempo y este hay lista o hay gente en ruta esperando pues no le brindas una atención lo escuchas atentamente lo orientas y en caso de él le sugieres que vuelva a llamar a la línea para seguirle dando la atención pues ahí está la brigada nacional de atención psicoemocional una orientación como la menciona maestro para atender esos casos en su caso particular puede haber algunos a los que pueden guiar a otras instituciones pero también para que la gente se pueda sentir escuchada muchísimas gracias por su tiempo maestro Jorge Álvarez esperamos que este proyecto crezca en este momento que mucha gente lo necesita y siga avanzando de manera prospera y seguimos aquí con la voz de especialistas universitarios retomamos la conversación con el doctor Ángel Díaz Barriga investigador emérito del ISUE Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación doctor pues hablábamos antes de la pausa de las dificultades que están teniendo los distintos actores en el tema de la educación que se están enfrentando a una nueva forma de enseñar y de aprender con esta pandemia me gustaría que retomáramos este tema hablando justamente del tema central de la educación que es el aprendizaje cómo lograrlo de qué herramientas se pueden se pueden echar mano ahora estando en esta contingencia para que se puedan seguir implementando aún después de regresar a la vida cotidiana cotidiana en las escuelas doctor mire yo veo dos conflictos en este momento hay un conflicto que impulsa mucho la autoridad educativa en términos de que el curso escolar se debe cumplir y entonces este se dice llevábamos el 73% del curso antes de que la suspensión estamos siguiendo actividades que nos van a permitir con la extensión del calendario a julio cumplir con el con el plan de estudios yo creo que aquí está preocupado hay una mayor preocupación por un plan de estudios que por un aprendizaje a ver qué quiero decir los estudiantes están también viviendo una situación inédita los estudiantes están reencontrándose con muchas situaciones en su entorno familiar una un presupuesto de la educación un presupuesto de la escuela es que la escuela acerca al alumno a los problemas que tiene en su entorno sin embargo ahorita vemos como si la escuela le estuviera dando la espalda a los problemas del entorno hay prioridad sobre el currículo sobre los planes de estudio formal sobre los libros de texto y no sobre lo que está pasando y lo que está viviendo el estudiante yo creo que es un momento este excepcional yo diría para que como sociedad mexicana como educadores como especialistas en temas educativos nos volvamos a preguntar qué queremos de la escuela para qué existe la escuela qué buscamos con la escuela y si la escuela la buscamos para que el estudiante aprenda un plan de estudios creo que estamos haciendo bien la tarea pero si lo que la escuela buscamos es que el alumno desarrolle aprendizajes y desarrolle una formación que le permita irse construyendo como sujeto social como ser humano como un sujeto con capacidad de relacionarse con los demás estamos muy mal pienso que hemos hecho que no hemos resuelto el conflicto entre una escuela para calificar o una escuela para aprender yo diría no importaría ahorita mucho en este contexto que no fue pensado que no fue provocado intencionalmente por el sistema educativo pero que es un contexto ideal para decir saben que vamos a dejar de lado las calificaciones y nos vamos a preocupar por los aprendizajes por los aprendizajes cotidianos que tiene el niño es un momento para pensar que es más importante el plan de estudios formal y el libro de texto o la realidad cotidiana que está viviendo el estudiante todos sabemos que el punto de aprendizaje de un alumno es esto que tiene en su entorno entonces si a mí me dice qué retos de aprendizaje hay el reto es cómo le regresamos el significado a la propia escuela cómo reconstruimos nuestro concepto de escuela y cómo le regresamos al alumno la posibilidad de encontrarse para aprender este pienso que el ejercicio que ayer se hizo en el sector salud con el subsecretario López-Gatell de preguntarle a niños quienes pudimos seguir algunas de las preguntas que hicieron los niños vemos que los niños tienen una capacidad enorme de expresar creatividad a través de las preguntas no de responder lo que los maestros queremos que respondan o no de responder lo que el plan de estudios pensó que pueden responder yo pienso que es momento de voltear la cara hacia el alumno hacia las distintas etapas del alumno y preguntarle en este contexto qué es lo que tú puedes aprender y vamos a encontrar que hay respuestas que nos sorprenden porque están inundados de una información que es cierta están inundados de una información en torno a que esta pandemia es única no se había presentado en la humanidad y tiene un conjunto de efectos que pueden ser aprovechados también es momento para pensar en padres y madres de familia pero sobre todo en las madres de familia cómo en esta pandemia se les ha recargado el rol o sea ya no solamente son las responsables del hogar son las responsables también de cumplir con su trabajo varias madres maestras comentan que tienen además que cumplir con dar la clase en línea o con dar la clase en televisión pero además ahora también tienen que atender al niño de tercero de primaria al niño de primero de secundaria etcétera o sea no nos estamos dando cuenta sobre quién estamos recargando todo el trabajo de este modelo de escolaridad que quizá tendríamos que romper doctor pensamos entonces en los tres actores tanto profesores como alumnos como padres de familia saturados por distintas actividades dada la contingencia y la situación de crisis que nos tiene fuera de nuestra vida cotidiana teniendo este contexto y además considerando la experiencia que usted tiene dentro de los estudios de la universidad y de la vida académica cuáles podrían ser como los datos o los retos más urgentes los temas más que retos cuáles son esos temas urgentes a considerar durante esta etapa para que no sea justamente un tiempo perdido sino sea como un tiempo de reflexión y de aprendizaje cuáles son esos temas en los que se debieran ocupar las autoridades del país pero también la comunidad educativa en todos los niveles pienso que lo dije hace rato o sea pareciera que la autoridad educativa y en parte es entendible está más preocupada porque se cumple el plan de estudios y pienso que es el momento también en donde tendríamos que analizar qué como sociedad qué queremos de la escuela para qué se creó la escuela después de la revolución francesa para qué crearon la escuela los sistemas educativos o sea si crearon la escuela solamente para entretener y tener a los niños un momento o si crearon la escuela para que sea un espacio real de aprendizaje y no puede haber aprendizaje donde no acercamos el contenido del aprendizaje al interés del niño y a la vida cotidiana que está viviendo el niño entonces el niño desde su vida cotidiana nos podría reorientar cómo estructurar este aprendizaje esto significa que quizá todos los especialistas incluyéndome de que podemos decir a ver hagamos el plan de estudios en matemáticas así o en español así o en química así voltemos el asunto y empecemos a ver para qué sirven las matemáticas a un niño de tercero de primaria qué necesita aplicar de la química un estudiante que está en tercero de secundaria de otra forma vamos a seguir con esto que encontramos en la literatura porque toda la literatura casi yo diría reto que me muestren que no toda la literatura que analiza la escuela lo que critica es la escuela funciona ya en su lógica de escolarización esto es en su lógica de promover algo que sirve para la escuela pero no sirve para la vida y pienso que la pandemia nos puede ayudar a pensar que es el momento en que tenemos que empezar a replantear la noción escuela la noción aprendizaje la noción alumno y por supuesto reconstruir la función docente porque reconstruir la función docente sí tiene que estar fundada en un saber pero también tiene que estar fundada en un saber escuchar y saber acompañar y entonces para terminar estos minutos de entrevista doctor le preguntaría solamente para cerrar se trata de una oportunidad para ver esta contingencia y la situación en la que se encuentra el sistema educativo en nuestro país para mejorar se trata de una oportunidad de aprendizaje pero también de modernización exacto pero no apostar a que lo digital va a resolver aquellos problemas que no hayamos pensado entender que tenemos una sociedad altamente desigual o sea en ese sentido yo pienso que es correcto que se esté trabajando con televisión con radio que se estén haciendo programas de radio en lenguas indígenas creo considero que es una respuesta correcta pero no se está trabajando el elemento sustantivo cuál es el papel de la escuela en la formación del alumno pues sí con esto nos quedamos las herramientas están ahí tanto las digitales la televisión como el radio por supuesto los profesores los libros y lo que se busca o lo que se tendría que buscar en todos los sentidos es el de prepararnos para la vida doctor con esto terminamos le agradezco mucho que nos haya acompañado en estos minutos de la UNAM responde con todo su conocimiento en torno al tema de la educación doctor Ángel Díaz Barriga doctor en pedagogía y profesor emérito del ISUE muchas gracias Rosa un gusto haber estado con usted y con su audiencia muchísimas gracias y esperamos que todos hayamos tenido un poco de información y claridad en torno a este tema de la educación y el coronavirus y ahora cambiamos radicalmente de tema es viernes hemos hablado aquí de los grupos vulnerables y Flavio está con nosotros y como todos los viernes nos lo ha dicho es viernes de buenas noticias así es Rosa hoy no solamente es viernes de buenas noticias sino que es viernes primero de mayo día del trabajo y estamos aquí trabajando la verdad que hay que agradecer a toda la gente que está haciendo posible ahí en la cabina este programa un reconocimiento para ellos y para toda la gente que está trabajando que está trabajando también desde sus casas hay mucha gente de Tegunam que lo hace que lo hace así para contribuir a este distanciamiento pero vemos quienes estamos aquí distanciados pero aquí sentados Flavio nos habías platicado por ejemplo mucho de los temas de las dificultades que se están enfrentando primero en las cárceles de otros países este problema llegó a nuestro país y hoy vienes para hablarnos de cárceles pero el lado positivo si veníamos adelantando todos los problemas que iba a haber evidentemente hubo motines hubo gente que bueno hubo heridos pero hoy lo que quiero hablar es de algo positivo que es de lo que hace Luisa López Escobedo Luisa Pérez Escobedo Luisa Pérez Escobedo que tiene un proyecto muy interesante que es yoga en las prisiones y básicamente lo que hace Luisa es usar metafóricamente es crear un espacio de libertad en la mente de los presos donde por un momento por 60 minutos puedan escapar de su realidad y puedan estar en otro lugar que no sea ese que no sea un lugar violento y esto bueno y hablé con Luisa para que me contara un poco cómo funciona su clase a distancia con la población reclusa pues vamos a escucharla Buen día mi nombre es Luisa Pérez Escobedo soy la directora del proyecto de yoga en prisiones aquí en México con la intención de llevar los beneficios del yoga a las personas que están privadas de su libertad a fin de darles herramientas para salir de los patrones de violencia en los que normalmente se encuentran atrapadas ¿tú puedes ver desde tu experiencia los cambios significativos en estas personas desde que le estás enseñando yoga? Completamente en cada sesión después de 60 90 minutos uno puede observar desde el rostro desde el semblante cómo llegan los señores porque principalmente trabajamos con hombres con el cejo entre fruncido molestos muchas veces o desgranados y al final de la clase cómo su semblante ya cambió porque buscamos alinear nuestro cuerpo nuestras sensaciones físicas nuestra mente y nuestro corazón nuestro estado emocional que estén como en un mismo carril buscamos integrar unir mente cuerpo corazón un señor nos decía el día lunes que practico yoga es el único día que no me peleo con los oficiales ¿crees que metafóricamente podríamos decir que el yoga es una especie de libertad dentro del encierro? Totalmente totalmente justo eso es lo que buscamos al llevar los beneficios o la práctica del yoga dentro de prisión que por los 60 90 minutos que dura la práctica las personas puedan estar tan atentas de lo que está ocurriendo en su cuerpo de las sensaciones y del bienestar que el propio cuerpo genera al liberar la tensión que puedan estar en un nivel de más tranquilidad más calma y entonces algunos señores nos han dicho me olvidé de dónde estaba se me olvidó que estaba en la cárcel mientras estaba en mi tapete eso es lo que buscamos porque entonces la mente puede descansar si el sistema nervioso puede descansar ya no sentirse en peligro y entonces empezar a tomar mejores decisiones tú tienes una maestría sobre sistema penal y problemas sociales de la universidad de barcelona y me gustaría preguntarte qué opinas de lo que está pasando ahora con todos estos países que han comenzado a liberar presos pero sin embargo en muchos países la gente se está oponiendo es imposible que en una prisión se mantengan las medidas de distanciamiento social que se requieren y este impedimento es un hecho que potencia el contagio y sobre todo los casos de muerte entonces la única medida que es realmente efectiva es buscar liberar bajar los niveles de sobrepoblación que actualmente existen en las cárceles ¿por qué piensas que la población rechaza estas medidas? por esta narrativa que generalmente se suele construir de hay personas buenas y hay personas malas no creo que haya personas buenas ni malas somos dos personas que en algún momento hemos cometido buenas decisiones más afortunadas o menos afortunadas que otras pero todas las personas pues como seres humanos somos iguales pero si pudiéramos asomarnos con mayor regularidad para saber lo que ocurre como la vida en reclusión tendríamos tal vez la capacidad de ser más empáticos y entender por qué la gente no puede estar en estas condiciones de asignamiento por una contingencia común bueno como dice como dice Luisa creo que hay que ser más empáticos hay mucha gente que está pasando por un mal momento que no pueden que están privados de la libertad y pero una recomendación también que no es solamente para esas personas que están ahí es una actividad que todas podemos desarrollar y seguramente nos ayudará a ver el mundo con otros y salir de donde estamos ir a otro espacio por lo menos escaparnos unos minutitos Flavio muchísimas gracias pues esperamos con más historias la próxima semana y con buenas noticias el próximo viernes y con esto terminamos nuestro UNAM responde de hoy y con esta semana gracias a todas las personas que nos han acompañado durante esta transmisión y también a todo el equipo que lo ha hecho posible por supuesto los esperamos aquí el próximo lunes completamente en vivo con más información en punto de las 2.30 de la tarde por TV UNAM nos vemos la próxima semana que tengan buen fin de semana adiós un saludo Gracias por ver el video.